El presidente estadounidense Barack Obama anunció hoy de manera oficial su apoyo a la candidatura presidencial de Hillary Clinton y agradeció a Bernie Sanders haber motivado la participación de jóvenes electores. Para quienes han estado conmigo desde el inicio de este increíble viaje, quiero que sepan que estoy con ella, que estoy motivado y no puedo esperar para salir y hacer campaña por Hillary, dijo el mandatario en una grabación de video difundida por la Casa Blanca. El anuncio se produjo poco después de que Obama se reunió en privado en la residencia presidencial con Sanders, quien de acuerdo con el vocero presidencial John Ernst no debió haberse visto sorprendido por la noticia. Ernst dio a conocer además que el mandatario viajará la próxima semana a Wisconsin para hacer campaña junto con Clinton en un estado que Obama ganó durante la elección presidencial de 2008 y cuatro años después en los comicios de 2012. En su mensaje de unos dos minutos, el mandatario felicitó a Clinton por haber hecho historia como la primera mujer que será la candidata presidencial de un partido y anticipó que la secretaria de Estado responderá como pocos a las demandas que impone el cargo. Notimex.